Vamos dejando las cosas así como están Porque es cansado de estar a tu lado y quererte cambiar Y así suena Recuerdo Norte y con mi compa Fer Que se oiga bonito mi agua azul Vamos dejando las cosas así como están Porque es cansado de estar a tu lado Y quererte cambiar Te confundí con el amor de mi vida Pero no le atiné Solo es otro error Que le sumo a mi lista Aquí la dejamos porque pienso en mi futuro Y de pesar que es a tu lado Ya me empieza a dar estrés No podemos estar Peleando todo el mes Desde hoy puedes decirle a todos que soy tú Así la dejamos es mejor que no me llames Y si te pones intensa te voy a dar el avión No voy a preguntar si estás de acuerdo o no Yo ya me adelanté y tomé la decisión Hoy doy por terminada Nuestra relación Aquí la dejamos es mejor que no me llames No vamos a dar estrés No podemos estar peleando todo el mes No podemos estar peleando todo el mes Desde hoy puedes decirle a todos que soy tú Aquí la dejamos es mejor que no me llames Y si te pones Y si te pones de intensa te voy a dar el avión No voy a preguntar si estás de acuerdo o no Yo ya me adelanté y tomé la decisión Hoy doy por terminada Nuestra relación Hoy doy por terminada Nuestra relación